Hoy hemos tenido una nueva reunión de la Comisión de Estudio para la gestión más eficaz y más eficiente de todos los servicios que se prestan desde la Delegación de Infraestructura y siempre desde el paraguas de lo público. La semana pasada nos conformamos como comisión y en el día de hoy lo que hemos hecho ha sido solicitar informes a los técnicos que están asistiendo a esa comisión en tres grupos, en los aspectos jurídicos, en los aspectos técnicos y sociales y en los aspectos económicos financieros. Esos tres grupos, cada uno de ellos se han llevado su lista de informes. El primero, en cuanto a los aspectos jurídicos, lo que intentamos estudiar son las diferentes formas de gestión de los servicios que presta la Delegación de Infraestructura. Por otro lado, en cuál de esas fórmulas de gestión tendríamos más posibilidades de incrementar la plantilla, que para nosotros es un principio impepinable, tiene que ser un axioma. Y, por otro lado, también se había cuestionado si las transferencias municipales pudieran o no pudieran tener IVA. Ese es otro de los informes y de los aspectos jurídicos que hemos tratado y que vamos a tratar en esa mesa. En cuanto a los aspectos técnicos y sociales, lo que hemos solicitado a la Delegación de Infraestructura es que haga una foto de todos los recursos humanos y todos los recursos materiales con los que se cuentan para dar ese servicio. Y hablamos de medio, hablamos de calidad y hablamos de coste también y de cuál es la repercusión de tanto los recursos humanos como de los recursos materiales en el servicio que se le da a la ciudadanía. Por otra parte, hemos solicitado también un informe que tenga que ver con la eficiencia y la eficacia de los servicios que están externalizados, intentamos demostrar que es mucho más barato gestionar desde lo público directamente. Y, en cuanto a los aspectos financieros y económicos, lo que se va a estudiar es el análisis económico y financiero de cada una de esas fórmulas de gestión. Vamos a estar trabajando todo el mes en esa parte de estudios técnicos y ahí nos hemos citado para finales del mes de octubre para darle seguimiento a todos estos informes. Gracias por ver el video.